Muy buenas a todos y bienvenidos al resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. En el día de hoy haremos un repaso por las principales noticias acontecidas entre el lunes día 19 de junio y el viernes día 23. Comenzamos con el lunes cuando les mostramos las imágenes del pasado fin de semana de la constitución del nuevo grupo de gobierno del municipio de Mogán. Un acto que seguimos en directo a través de Radio Televisión Mogán. El pleno extraordinario celebrado el pasado sábado en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial comenzó a las 10 de la mañana con la formación de la Mesa de Edad, constituida por los ediles de mayor y menor edad electos en las últimas elecciones. Posteriormente se acreditó arresto de ediles mediante la presentación de la credencial expedida por la Junta Electoral de Zona y el juramento o promesa de su cargo. La Corporación Municipal de Mogán ha quedado constituida con 21 concejales, cuatro más que en 2019 debido al incremento de la población censada. Juntos por Mogán fue el partido más votado el pasado 28 de mayo en el municipio, otorgando de esta forma nuevamente la Alcaldía Onalia Bueno. Los concejales son Menzey Navarro, Ernesto Hernández, Tania Alonso, Luis Miguel Becerra, Consuelo Díaz, Víctor Gutiérrez, Willy García, Menzey Santana, Emily Quintana, Raico Guerra, Josué Hernández, Juana Teresa Vega, Minerva Oliva, Grimaneza Artiles, Yaisa Yobel y Neftalí Sabina. La oposición está formada por PSOE, representado por Artemi Artiles y Dolores Mondejar, y Nueva Canarias en Mogán con Javier Romero y Juan Manuel Gabella. Bueno, volvió a alzar el bastón de mando ante las personas congregadas en la sala, todas ellas familiares de los recientemente proclamados concejales y concejalas. Tras varios minutos de aplauso, se dirigió tanto a estas como al resto de vecinos y vecinas que seguían el acto institucional en directo, desde casa por RTVE Mogán y el perfil de Facebook del ayuntamiento, así como desde la plaza Sarmiento y Coto, donde se colocó una pantalla gigante y el Centro Cultural El Mocán, ambos emplazamientos anexos al ayuntamiento. La alcaldesa agradeció a todos los que depositaron nuevamente la confianza en ella y en el equipo que la acompaña y puso de relieve el cambio exponencial experimentado por Mogán en los últimos ocho años. Del mismo modo, destacó de la legislatura ya vencida la concordia y el respeto entre el grupo de gobierno y la mayoría de las fuerzas de la oposición y manifestó que su deseo para el nuevo ciclo político es que también prevalezca la concordia y el respeto. Gracias por convertirme en la alcaldesa más votada de Gran Canaria, con un 71,65% de los votos y la cuarta más votada de toda Canaria. En 2023, 5.188 personas de forma democrática nos dieron su voto para seguir trabajando de forma incansable, como siempre hemos hecho, para que Mogán no pare el ritmo de crucero que ha alcanzado en lo que a desarrollo y progreso se refiere. Éramos el municipio que ocupaba el último vagón del tren. Hoy podemos presumir de ser la locomotora de la isla. Ahora somos el municipio que otros nos toman como ejemplo. Quiero agradecer también que en la legislatura que hoy dejamos atrás haya predominado la concordia entre el grupo de gobierno y la mayoría de fuerzas de la oposición que han estado estos cuatro años presentes en el salón de pleno. Espero que en este nuevo ciclo político que hoy damos comienzo prevalezca la concordia y el respeto. De no ser así, no me temblará el pulso para defender los intereses de este municipio. A los que formarán parte de este nuevo gobierno local, que ya lo saben, les pido trabajo, esfuerzo, proactividad, escucha activa para con nuestra gente y sobre todo ropa cómoda y mucha zapatilla para caminar en la calle. Las urnas han hablado para nosotros es un orgullo desde el Partido Socialista de Mogán tener dos concejales en esta legislatura, estar acompañados junto con los dos concejales de Nueva Canaria que también previsiblemente estarán en la oposición. Yo creo que vamos a hacer eso, un bloque fiscalizador que lo que va a garantizar es la defensa del interés general en estos cuatro años. Felices por los resultados, unos resultados que hay que acatarlos y vamos a estar aquí en Nueva Canaria con un honor en este salón de pleno los próximos cuatro años defendiendo el interés general de todos los moganeros. En este acto tuvimos la oportunidad de conocer las primeras palabras de los concejales del nuevo grupo de gobierno. Con ellos hablábamos de cómo se enfrentan a esta nueva aventura a los próximos cuatro años de legislatura. En el acto de constitución de la nueva corporación municipal de Mogán, retransmitido en directo a través de nuestro canal de radio televisión Mogán, tuvimos la oportunidad de recoger las primeras palabras y conocer de cerca a la mayor parte del nuevo grupo de gobierno. Con ellos pudimos hablar de sus primeras impresiones del acto y los nuevos retos a los que se enfrentan los próximos cuatro años de legislatura. Además, hemos conocido cómo ha quedado el reparto de concejalías entre los 17 representantes. Están los concejales reelegidos. Algunos de ellos renuevan el compromiso con algunas de las concejalías de los cuatro años anteriores y otros se estrenan en nuevas líneas de trabajo. Hay que tener liderazgo, las cosas claras, los proyectos claros y también saber dirigir hacia dónde quieras a tu municipio. Ese es el papel que me ha tocado, seguirá tocándome y con un gran equipo que me acompaña. Unos ya son veteranos, otros son nuevos, al cual hay que empezar a ayudarles a rodar, pero sobre todo, importante, un equipo cercano a los vecinos. Principalmente las concejalías con más intensidad que he estado llevando estos años, como pueden ser obras públicas y haciendas, en principio voy a seguir desempeñando esa labor. Hay obras importantísimas que van a salir en estos años. Ese plan de vivienda que ha anunciado la alcaldesa será también un reto importantísimo. En definitiva, será el trabajo con la misma intensidad que venimos haciéndolo hasta ahora para poder llevar a Mogán y cumplir ese programa electoral que les ofrecimos a los ciudadanos. Repito empleo y en este caso me ascriben a medios de comunicación y presidencia. Yo un poco voy a estar desde presidencia coordinando a todos los compañeros para hacer de alguna manera un poco de trabajo más transversal. Van a tener mi apoyo, por supuesto, yo que me conozco no me voy a separar del área de mayor, que también la tiene la compañera Yaisa, ni de servicios sociales ni ninguna de las áreas. Confirmamos que vuelvo a ser el concejal responsable del área de deporte, además de llevar también pues nuevas tecnologías, sanidad y bienestar animal. Que son concejalías que no barajabas ancho. Tengo anteriormente en anteriores legislaturas y que voy a asumir pues esa responsabilidad en estos próximos cuatro años. Tengo patrimonio cultural, tengo archivo y tengo patrimonio también y es contratación. Yo en principio casi seguro llevaré pesca, transporte y tráfico, parques, jardines y alumbrados. Y por otro lado se encuentran los renovados rostros del partido, perfiles diversos de profesionales que se enfrentan animados a la nueva experiencia política. Muchos destacan el reto que supone esta etapa y el compromiso que quieren adquirir con los vecinos y vecinas del municipio. Incluso, algunos ya tienen ideas y proyectos en mente para ejecutar en los próximos cuatro años. En mi caso voy a llevar juventud, que es el área en la que llevo trabajando los últimos cinco años. Y tengo la suerte también de que le voy a añadir educación, que al final es la carrera universitaria que tengo, lo que estudié y es tener suerte, poder trabajar en lo que te gusta y tener a tu cargo dos concejalías en las que sabes que vas a intentar dar, vas a darlo todo realmente. Voy a llevar el área de limpieza viaria junto a vías y obras, playas y ADL. Así que creo que es un reto bastante grande, un reto que me voy a poner para seguir aprendiendo y sobre todo estar muy cercano y que nuestro municipio pues siga creciendo. En principio voy a llevar lo que es las escuelas artísticas de música y danza, bibliotecas, parque móvil y agricultura. Concretamente en el área de igualdad, escuelas infantiles y consumo. ¿Tienes alguna idea ya en mente para trabajar en esas áreas? Uf, tres, tengo tres folios. Cultura, festejos y eventos. Pues el reto es seguir trabajando por el pueblo, seguir escuchándolo, creando eventos que a ellos les gusten, les satisfagan, también que nos demanden, que pidan. Lo que hemos hablado es comercio, participación ciudadana, embellecimiento y universidad popular. Hay muchas cositas en mente y bueno, poco a poco ir recorriendo todos los barrios y ir poco a poco ver qué podemos ir haciendo. Régimen interno, mayores y discapacidad. Y súper ilusionada, muy bien. Tengo dominio público, mercadillos y medio ambiente. Son las áreas a las que tendré que dedicarle todo el tiempo del mundo y más. Pasamos al martes cuando conocíamos de forma oficial la designación de la 17 concejalía, del reparto de concejalía entre el nuevo grupo de gobierno. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha designado mediante decreto los tenientes de alcalde y la delegación de competencia de los concejales y concejalas del nuevo grupo de gobierno. Igualmente, la composición de la Junta de Gobierno Local. El grupo de gobierno local ha pasado de 10 a 17 ediles esta legislatura. Concretamente, los siete nuevos concejales han concluido hoy su visita por las dependencias municipales para conocer al personal que trabaja en cada uno de los departamentos. El primer teniente de alcalde es Mencé Navarro. Estará al frente de las áreas del gobierno de urbanismo, promoción turística y seguridad, teniendo competencias en materia de urbanismo, seguridad ciudadana, asesoría jurídica y recursos humanos y recogida de residuos. Ernesto Hernández ha sido designado segundo teniente de alcalde, encargándose de las áreas de gobierno del medio ambiente, servicios públicos, obras públicas y embellecimiento, con competencias en materia de obras públicas, hacienda y aguas, además de presidir el Consejo de Administración de Mogán Gestión Sociedad Limitada Universal. La tercera teniente de alcalde es Tania Alonso, que asume la área de gobierno de acción social y sociocomunitaria y el área de gobierno de presidencia, con competencias en materia de presidencia, empleo y medios de comunicación. Luis Becerra es el cuarto teniente de alcalde. Lleva las áreas de gobierno de servicios centrales, con competencias en materia de deporte, nuevas tecnologías y sanidad y bienestar animal. Es además presidente del Consejo de Administración de Mogán Sociocultural. Consuelo Díaz es concejala delegada en Patrimonio Cultural, Archivo, Contratación y Estadística, mientras que Víctor Gutiérrez es concejala delegado en Jardines, Tráfico y Transporte, Alumbrado y Pesca. Willy García es concejala delegado en materia de playas, limpieza viarias y vías y obra. Mensei Santana es concejala de eventos, cultura y festejos. Emily Quintana es concejala en materia de juventud y educación. Y Raico Guerra es concejala delegado en materia de dominio público, mercadillos, consumo, medioambiente y cementerio. Por su parte, Josué Hernández es concejala delegado en materia de participación ciudadana, universidad popular, comercio y embellecimiento. Así como Juana Teresa Vega es concejala de Patrimonio, Oficina de Atención a la Ciudadanía y Transparencia. Minerva Oliva, concejala en materia de igualdad y escuelas infantiles. Grimaneza Artiles, concejala delegada en servicios sociales. Yaisa Yobel, concejala delegada en materia de régimen interior y mayores y discapacidad. Y Neftali Sabina, concejal de parque móvil, escuelas artísticas, biblioteca y agricultura. Hoy se ha concluido lo que es la visita por parte de los compañeros nuevos que se han incorporado, los siete concejales nuevos a las diferentes dependencias desde ayer lunes y hoy para ser conocidos por los empleados públicos del Ayuntamiento de Mogam. Ya cada uno tiene asignado sus áreas, hay personas o concejales antiguos que se han quedado más o menos con las áreas iguales a la anterior legislatura, pero hay otros que han cambiado. Por ejemplo, Tania se asigna a presidencia, va a estar prácticamente a mi lado, y deja lo que son los servicios sociales y todo lo que conllevaba ella en sus áreas anteriores, en la anterior legislatura. Y bueno, el resto de las áreas se ha dividido, distribuido, según el perfil que he considerado como alcaldesa, en cuanto a la formación, en cuanto a la forma de ser. Y bueno, lo ideal es que con las ideas nuevas que traen, los nuevos proyectos que traen, seguir enriqueciendo el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Así que nada, espero que les guste. Poco a poco los irán conociendo a través de este medio, Radio Televisión Mogam, y a través de las redes sociales, el trabajo que se ha hecho. El martes conocíamos el cartel de las fiestas de Ventorey, que se desarrollarán entre el 28 de junio y el 2 de julio en el barrio del Horno. Unas fiestas para toda la familia que contará con actividades deportivas, también lúdicas y noches de verbena. Por circunstancia hemos tenido que reducir un poquito las fiestas, y comenzaremos un miércoles en vez de un lunes o un martes, y va a ser un poquito reducida porque no nos permite las instalaciones celebrar una fiesta como otros años. Pero van a estar genial, son cinco días, cinco días intensos, cinco días donde va a haber para los más pequeños, empezaremos con cine de verano el miércoles. El jueves tenemos un tradicional torneo de sanga, que siempre viene un montón de gente, lo vamos a seguir haciendo. Y ya empezamos, el plato fuerte empieza el viernes, con actividades para los niños, con torneos de play, con corchonetas, ya por las noches tenemos un baile ya para los mayores, y el sábado seguimos con lo que es corchonetas, pero acuáticas, y haremos una merienda para los niños, y ya luego por la noche sí hacemos una verbena amanecida, donde habrá grupos para mayores y grupos para gente más joven. Y al domingo es cuando ya hacemos el brindis popular, también tenemos dos orquestas para que la gente baile. Agradecidos al ayuntamiento, porque nos han dado otra vez, otro año más, la subvención. Este año ampliaron un poquito más el importe de esa subvención, y estamos súper agradecidos, y gracias a ello podemos celebrar estas fiestas tradicionales, que es una semana cultural para nosotros, magnífica. El miércoles les informamos que el equipo Biogen de la Guardia Civil, un área especializada en violencia de género, tenía un encuentro con mujeres del municipio de Mogán para informarles de sus funciones y cómo funcionan las diferentes áreas de este equipo de la Guardia Civil. El equipo de Biogen de la Guardia Civil, que opera en la zona sureste de Gran Canaria, mantuvo un encuentro con mujeres del municipio de Mogán. La actividad ha tenido como finalidad informar de las funciones y dar a conocer a los profesionales de la Benemérita especializados en violencia de género, así como estrechar lazos de colaboración para mejorar la atención y protección a la víctima. La tercera teniente de alcalde de Mogán, Tania Alonso, al frente del Área de Gobierno de Acción Social, ha explicado que esta iniciativa nace en una reunión mantenida por ella y las profesionales del Área de Igualdad de Género del Ayuntamiento de Mogán con el equipo Biogen del puesto principal de vecindario. El encuentro, celebrado en el marco de las medidas recogidas y financiadas por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha tenido lugar en la dependencia del complejo turístico Sanwi-Arguineguín Seafront. Allí, Alonso, que ha acudido con la concejala de Igualdad, Minerva Oliva, ha manifestado la importancia de poner en marcha actividades como esta que permite que la colaboración sea más estrecha entre las partes implicadas en la protección a las víctimas de violencia, haciendo referencia en el caso concreto de Mogán tanto al equipo Biogen como a las profesionales que integran el servicio de prevención y atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género y al agente de policía local de Mogán designado para trabajar en los casos de violencia. Mogán firmó en julio de 2020 el protocolo de colaboración y coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y cuerpos de policía local para la protección de víctimas de violencia de género Biogen. Decidió desarrollar una actividad nueva a través de la subvención de pacto de Estado en el que hemos contactado tras una buena iniciativa que ha tenido que ha nacido en una reunión con el equipo Biogen del puesto principal de vecindario realizar una actividad de alguna manera de información y de acercamiento en este caso a aquellas mujeres que quieran conocer sobre el sistema Biogen y el equipo que de alguna manera representa la Guardia Civil y el trabajo de especialización que hacen con esta materia. Como bien les decía, en este caso a las personas que han acudido que lo tomen como una oportunidad donde ponemos cara a esas personas que de alguna manera nos protegen y nos informan de las circunstancias que podamos estar sufriendo con respecto a cualquier tipo de violencia. Para presentar lo que es el equipo de violencia de género y en concreto el equipo de violencia de género que estamos en vecindario sur aparcamos lo que es la zona del municipio de Mogán, Santa Lucía a Huime y Ingenio y la finalidad es darnos conocer ellos las funciones que hacemos y saber que Cibre va a contar con nuestra ayuda. El proyecto este viene impartido por parte de Secretaría de Estado de Seguridad lo impartió de la Dirección General de la Guardia Civil a partir del año 2022 y ahí se ha creado lo que es el equipo de violencia de género a nivel compañero. Y ya están abiertas las inscripciones para la segunda edición de la Family Jumping que tendrá lugar el próximo día 29 de julio en Playa de Mogán hasta dos kilómetros de circuito donde los más pequeños podrán disfrutar de diferentes actividades. Tras el éxito cosechado en su primera edición la actividad lúdico-deportiva Family Jumping volverá a celebrarse el sábado 29 de julio. Así, el campo de fútbol municipal de Mogán se convertirá nuevamente en una gran gincana para disfrutar en familia bajo la organización de damas y eventos y el ayuntamiento de Mogán y la financiación de la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. Un circuito de aproximadamente dos kilómetros en los que se distribuirán entre 15 y 18 obstáculos hinchables algunos incluso acuáticos así como pruebas sencillas es lo que encontrarán las familias que se animen a participar en esta actividad que es ante todo una oportunidad para pasarlo bien. Así lo ha manifestado esta mañana en la presentación del evento celebrada en la zona de la puntilla de Playa de Mogán el gerente de damas y eventos David Rodríguez el concejal de deportes Luis Becerra la concejala de presidencia Tania Alonso y la concejala de educación Emily Quintana. La participación se hará por parejas formadas por un adulto y un menor además para garantizar que se pueda disfrutar y aprovechar al máximo la gincana se han programado cuatro turnos a distribuir entre todas las personas inscritas cada uno de estos será de hora de duración comenzando el primero a las 10 de la mañana y el último a las 12 de la mañana. El gerente y promotor de la actividad ha agradecido al ayuntamiento de Mogán por abrir las puertas otro año más a este evento que es deportivo y también ha agradecido la colaboración del Cabildo de Gran Canaria. Por su parte, la Edile Alonso ha explicado que como novedad habrá un puesto informativo de la concejalía de educación. En ese sentido, la concejala Quintana ha detallado que el stand estarán las profesionales del área recibiendo a las familias y que se repartirá un obsequio a los más pequeños y se ofrecerá información con el objetivo de incentivar y concienciar de la importancia de tener una buena alimentación y de practicar deporte. El concejal de deportes Luis Becerra ha recalcado que la Family Jumping es un evento poco habitual porque está pensado para el disfrute en común de los padres y madres con sus hijos e hijas. También ha explicado que la inscripción tiene un coste de 10 euros por pareja y ha detallado que habrá más de 40 monitores el 29 de julio en el campo de fútbol municipal de Mogán. Las personas que deseen ampliar información y realizar la inscripción pueden hacerlo en la página web oficial de Family Jumping www.familyjumping.com El plazo se mantendrá abierto hasta las 23 horas 59 minutos del próximo 26 de julio. Un evento que va a tener lugar el próximo sábado 29 de julio enmarcado dentro del programa de las fiestas del Carmen de Playa de Mogán y donde vas a pasarlo muy bien con la familia y a compartir esa actividad que parece que no pero no es una actividad no hay actividades de estas características donde papás y niños puedan disfrutar al final vamos a la fiesta compramos la ficha del cochito y el que disfruta es el niño en este caso tenemos un evento hecho para las familias tiene un coste de 10 euros entendible porque hay que cubrir primero el gasto del seguro para esos pequeños y para sus papás por supuesto en caso de que en el desarrollo de la actividad pues puedan tener algún percance algún accidente y que les genere algún tipo de lesión habituallamientos y como no pues todo el despliegue de recursos humanos que presta esta empresa para que el desarrollo del evento sea dinámico y fluya de la mejor forma posible hay que costear pues montaje y desmontaje y los más de 40 monitores que va a haber presentes en esa edición todos aquellos que quieran apuntarse todos los papás mamás que quieran disfrutar de esta actividad lúdico deportiva donde se lo van a pasar espectacularmente bien pueden hacer la inscripción a través de www.familyjumping.com yo me voy a apuntar no lo voy a dudar voy a estar con mi pequeño para disfrutar de este evento es un evento muy bonito es un evento donde los pequeños tienen la oportunidad y sobre todo es lo grande la oportunidad de disfrutar con nuestros hijos e hijas invitarles a todos no lo piensen se lo van a pasar espectacularmente bien por parte de la Consejalía de Educación como comentamos anteriormente habrá un stand en el que estarán las compañeras harán la recepción de las familias y estarán dando información esa es la novedad que tenemos este año que introducimos también ya que queremos trabajar mucho de manera transversal con los diferentes compañeros y las diferentes Consejalías y creemos que es una buena idea empezar teniendo iniciativas como esta inculcar a los más pequeños unos hábitos saludables tanto de alimentación como a nivel físico deportivo pues es algo que quizás ahora ellos no se den cuenta pero va a ser muy beneficioso para la salud de ellos sobre todo primero que nada muchísimas gracias gracias al Ayuntamiento de Mogán por abrir las puertas otro año más a este evento que es deportivo pero a la vez tiene carácter lúdico educativo y para que se diviertan todos los familiares y al Cabildo de Gran Canaria que también aporta bastante y nada este evento es un evento para divertirse para pasárselo bien cooperación en el que participa un niño y un adulto y pasan diferentes pruebas tanto castillos hinchables como pruebas deportivas se utiliza el hockey baloncesto escalan tenemos zancos tenemos muchísimos deportes incluidos dentro de este deporte pero de un carácter lo que hoy decía lúdico divertido y para que se lo pasen bien y pasamos al jueves cuando les informamos que el Ayuntamiento de Mogán había llevado a cabo tareas de renovación tanto de la señalética como del acceso a diferentes playas del municipio e incluso había instalado nuevos lavapiés en la playa de Patalavaca y recientemente en la playa de Mogán desde esta misma semana la playa de Mogán goza de nueva cartelería informativa pasarelas de acceso al arenal y lavapiés el concejal de playas Willy García ha asegurado que el objetivo es mejorar el equipamiento y los servicios de las nueve playas para las que desde hace unos meses el consistorio ostenta la gestión directa que realiza a través de la mercantil municipal Mogán gestión municipal sociedad limitada desde el martes quedaban instalados los nuevos lavapiés de la playa de Patalavaca y ayer se inauguraban los de playa de Mogán en esta última además se ha colocado recientemente nueva cartelería informativa así como la de las pasarelas que dan acceso al arenal un arenal que fue limpiado durante la jornada de ayer con maquinaria adquirida hace unos meses por el consistorio para García las actuaciones de mejora que se han llevado a cabo desde el ayuntamiento de Mogán le fue concedida a la autorización para gestionar los servicios de temporada de playas como puede ser la renovación de hamacas y sombrillas o la instalación del nuevo módulo de salvamento y aseos en Puerto Rico continuarán de forma progresiva del mismo modo ha informado que el servicio de lavapiés funcionará en los meses de verano de 9 de la mañana a 8 de la tarde y el resto del año de 9 de la mañana a 5 de la tarde ya que anochece mucho más temprano el ayuntamiento de Mogán gestiona los servicios de temporada de las playas de las marañuelas Costa Alegre El Perchel Patalabaca Acuamarina Puerto Rico El Cura Taurito y Mogán empiezo de concejal y tengo la suerte de estrenar cosas bonitas y sobre todo cosas muy importantes tenemos todos los lavapiés nuevos los accesos cartelería y aparte hemos traído la máquina para empezar a ordenar lo que es un poquito esta playa ya que ahora las playas empiezan a ser municipal y sobre todo para poner a la playa de Mogán y las playas del municipio a la altura que tienen que estar eso va a ser un reto mío junto a mis compañeros así que estamos de enhorabuena nuestra idea es que en verano los lavapiés estarán abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde y en invierno estaremos de 9 a 5 de la tarde ya que se nos hace de noche a las 6 entonces eso va a ser nuestra idea para no gastar agua y hacer un uso responsable del agua vamos a poner desde Mogán playa hasta Arguineguín todas las playas al día tanto en accesos tanto en lavapiés en duchas en limpieza y sobre todo que cuando tú vengas a nuestras playas te vayas realmente satisfecho y contento de que está todo en orden desde principio a fin Mogán adquiere nuevos instrumentos para las escuelas artísticas del municipio por un importe de 8.250 euros se consigue renovar así los instrumentos de las aulas que ya tenían las escuelas artísticas y también conseguir nuevos instrumentos para futuros alumnos las escuelas artísticas de Mogán disponen de nuevos instrumentos musicales y accesorios adquiridos por el ayuntamiento de Mogán con una subvención de 8.250 euros procedente de la consejería de educación y juventud del cabildo de Gran Canaria el nuevo material está orientado a suplir aquel que presente desperfectos o pérdida de calidad por un uso prolongado pero también para cubrir la demanda que se genera en cada curso se han adquirido unos días simples un bombardino un trombón un acordeón un saxofón alto un clarinete dos monitores tarjetas de sonido y cables para micros e instrumentos el material se encuentra ya a disposición del alumnado de las escuelas artísticas de Mogán que cuentan actualmente con más de 400 componentes distribuidos entre la disciplina de música canto danza teatro y folclore canario todos ellos y ellas participan en múltiples eventos culturales organizados por el ayuntamiento y protagonizan otros en los que exhiben lo aprendido ante el público actualmente las escuelas artísticas de Mogán tienen abierto el plazo de prescripción para el próximo curso 2023 2024 pudiendo realizar este trámite así como consultar toda su oferta formativa en la página web www.eeaa.mogansc.es es posible contactar de lunes a jueves entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche llamando al 928-56-85-81 sede de las escuelas artísticas en Arguineguín o bien al 928-15-88-07 sede de las escuelas artísticas en el casco de Mogán también se encuentra a disposición el correo electrónico escuelasartísticasdemogan arroba gmail.com un año más hemos tenido la suerte de poder recibir la subvención que el cabildo emite cada año para la obtención de material para las escuelas en este caso instrumentos es una subvención que asciende a una cantidad de 8.250 euros estamos muy contentos por poder adquirir cada año nuevo material para así nuestro alumnado y la gente del servicio poder tener cada año una mejoría no solo en los instrumentos sino en todo lo que necesitamos para poder generar una enseñanza de más calidad así como en las actividades no solo hemos adquirido instrumentos también estamos trabajando de cara a las nuevas tecnologías porque al final todo se ha trabajado con nuevas tecnologías hemos destinado una parte de la subvención a la compra de instrumentos de viento madera viento metal se han comprado timples para el proyecto transversal de los colegios donde damos folclor en los colegios también se adquirieron 10 timplitos para eso así como clarinetes trombones bombardinos saxofones tarjetas de sonido monitores de estudio un poquito de todo cables que también hace falta para la aula de moderno cables de micro cables de instrumentos un poquito hemos variado siempre siempre atendemos a las distintas áreas para poder llegar a todos los alumnos del servicio el viernes tenía lugar el primer pleno de la legislatura en este caso un pleno extraordinario y urgente que sirve como forma de organización y comienzo de estos cuatro años de mandato esta mañana se han celebrado una sesión extraordinaria y urgente del pleno de mogán donde se han declarado las compatibilidades de los ediles del gobierno local con el ejercicio de su actividad privada aprobado las retribuciones económicas que percibirá la corporación municipal y establecido el régimen de sesiones de los órganos corporativos también se ha designado mediante sorteo los miembros de las mesas electorales del próximo 23 de julio la primera sesión plenaria de la nueva legislatura ha comenzado con la aprobación de la periosidad de los órganos colegiados así con el voto a favor del grupo de gobiernos juntos por Mogán y en contra de la oposición PSOE y Nueva Canarias se ha acordado que los plenos se celebrarán en sesión ordinaria el último viernes de cada mes a las 10 de la mañana pudiendo si las circunstancias lo aconsejaran convocarlo un día distinto en un intervalo de 10 días naturales antes o después del señalado las juntas de gobierno local tendrán lugar semanalmente los martes a las 12 de la mañana de igual modo se han determinado el número denominación funciones y composición de las comisiones informativas que son órganos de estudio y asesoramiento a los grupos políticos de la corporación también se ha constituido la mesa de contratación órgano de asistencia técnica especializada en contratación administrativa cuyas funciones principales son garantizar el cumplimiento de los requisitos que han de cumplir las empresas al participar de los procedimientos de adjudicación abiertos abiertos simplificado restringidos de diálogo competitivo de licitación con negociación y de asociación para la innovación los ediles Mencé y Navarro Luis Becerra y Minerva Oliva han declarado ante el pleno la compatibilidad de su cargo en la administración local con el ejercicio de su actividad privada estos y los concejales Emily Quintana Raico Guerra Grimanese Artiles y Neftal y Sabina serán concejales con una dedicación parcial del 75% en cuanto a las retribuciones económicas por la ejecución de sus funciones la alcaldesa percibirá un salario anual de 63.888 con 61 euros brutos anuales los concejales con dedicación completa a la corporación 48.159 con 62 euros brutos anuales y los ediles con dedicación a tiempo parcial 47.916 con 46 euros brutos anuales por otro lado cada integrante de la oposición recibirá 40 euros por asistencia a las sesiones plenarias y 30 euros por su participación en las comisiones informativas la indemnización mensual para gastos realizados en el ejercicio de las funciones de estas formaciones políticas PSOE y Nueva Canarias será de 100 euros y 30 euros por cada edil en la sesión plenaria también se ha aprobado inicialmente con el voto a favor del gobierno local y la abstención de la oposición la creación de cuatro puestos de trabajo de personal eventual de confianza y asesoramiento especial en sustitución de los existentes en la legislatura anterior por último se ha aprobado la propuesta de la presidencia para la determinación de las áreas de gobierno y de las unidades administrativas que integran para los siguientes cuatro años de la legislatura hoy celebramos el primer pleno extraordinario de la legislatura en el que un poco se trae toma de conocimiento de todos los decretos que se han aprobado de designación de tenientes de alcaldes de comisión permanente de comisiones informativas concejales delegados además también se aprobaba las retribuciones a los grupos de la oposición a los grupos políticos y en este caso también los sueldos de los que son de los concejales y de la alcaldesa además también se aprobaba la compatibilidad de aquellos compañeros que tienen una dedicación parcial que de alguna manera pueden seguir ejerciendo su actividad y un poco hoy lo que se debate en el pleno es cómo va a estar compuesto y cómo va a funcionar lo que es la administración los próximos cuatro años quienes son los miembros de cada órgano de cada órgano colegiado como bien decía la retribución que van a tener en este caso los concejales que acuden a los órganos colegiados sus retribuciones como partido político y eso es un poco lo que se ha debatido en el pleno de hoy que como bien comentaba en este caso la compañera Onalia vamos a ir un poco a lo que recoge el reglamento y no vamos a salir del reglamento orgánico municipal aprobado para de alguna manera dirigir los debates de los plenos y que sean en este caso unos plenos con un debate por supuesto ordenado donde se cumplen las normas y donde cada uno dé su opinión de la gestión política que quiera hacer en el orden del día se ha aprobado la designación de los miembros de las mesas electorales mediante sorteo para las elecciones a las cortes generales del 23 de julio de 2023 el sorteo se ha realizado con el sistema legalmente establecido en los próximos días la policía local de Mogán notificará a los vecinos y vecinas que han resultado electos también se hacía en este caso el sorteo para las próximas elecciones del 23 de julio en el cual probablemente durante las próximas semanas les notifiquen a las personas que van a ser miembros de las mesas pues que tienen que acudir ese día a estar en la mesa como vocal o como presidente cuando sean las elecciones el próximo 23 de julio el viernes también 23 de junio salíamos a la calle para preguntarle a los moganeros cómo se preparaban para esta víspera de San Juan cómo vivían esta festividad y si hacían algún tipo de ritual no suelo celebrar las noches de San Juan la verdad que no suelo ir a ningún sitio esa noche ni rituales hombre lo sigo por la tele por las noticias veo que en Las Palmas se hace bastante fuerte en las canteras y demás pero ir hace muchos años 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 que fui a las canteras y me gustó pero la verdad que viviendo aquí debajo en el sur pues no y por esta zona de aquí que yo sepa pues no tampoco es que haya mucha animación yo creo que donde más animación hay es para Las Palmas en las canteras que fue cuando fui hace por lo menos ocho años pero por aquí y de los rituales pues tampoco no suelo hacer nada de eso de rituales ni de nada no participo la verdad en la fiesta en la fiesta esa suelo celebrar todos los años San Juan ¿haces algún tipo de ritual o algo? pues mira mi familia y yo estamos súper acostumbrados a celebrar San Juan lo celebramos siempre en la playa y nunca hacemos hoguera siempre hacemos un hoyo en la arena ponemos una vela y escribimos un papel en un papel un deseo saltamos tres veces la hoguera y luego quemamos el deseo en la vela bueno es verdad que el año siguiente siempre se me olvida lo que pedí pero solemos pedir siempre lo mismo salud bienestar y que vaya todo súper bien y hasta ahora ha funcionado pero este año tengo un plan diferente y es que este año voy a playa de Moan a disfrutar San Juan allí probablemente el papel pues lo quemé por alguna hoguera sí pues el ritual que hago siempre para San Juan es en un papel poner tres deseos y lo quemo en la hoguera justamente a las doce y luego en mi pueblo por ejemplo hay una costumbre que es ir a una fuente y se la va en la cara tres veces eso es lo que hacemos en Granada por ejemplo ¿ha funcionado? sí ha funcionado sí que ha funcionado sí es verdad sí ha funcionado este año también lo celebramos este año lo vamos a celebrar sí este año lo vamos a celebrar aquí así que a ver qué tal pertenezco al pueblo de San Juan de los Corralillos y tenemos las fiestas principales en Corralillos no solo celebramos la hoguera de San Juan sino también celebramos el día de San Juan con el asadero de piña y con cosas tradicionales el último domingo este que hemos tenido hemos tenido la romería arriba en plan de pueblo cosas pequeñas no grandes espectáculos y muy bien la verdad sobre todo lo celebro principalmente porque tengo dos Juan tengo a mi suegro y tengo a mi hijo y entonces lo que solemos hacer es una fiesta familiar para celebrar el día de ellos todos juntos nada estar en el barrio de San Juan como vivo en Telde y ver los juegos artificiales y disfrutar con mi hija y la familia de la fiesta sí, hoy lo pasaremos en familia todos juntos en la playa y haremos una hoguera quemaremos lo malo y que nos venga lo bueno escribiremos lo malo y escribiremos también lo bueno y hasta aquí el resumen semanal de los servicios informativos de Radio Televisión Mogán que comprenden los días entre el 19 de junio y el día 23 nosotros volvemos la semana que viene con más información mientras tanto disfruten del fin de semana nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video